Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Witcher 3 Estamos a punto de hacer el contrato que se llama el señor del bosque Tenemos aquí al personaje que ha publicado en el tablón de anuncios, la hoja Y ya lo tengo preparado, como voy a ser de costumbre lo que vamos a hacer es leer un momentito Lo que es la leyenda que aparece a la derecha Un mediano llamado Brian Hosh Había colgado un anuncio en el que decía que necesitaba un cazador de monstruos profesional General decidió investigar el asunto Estamos delante del nanito este a ver que nos cuenta Y a ver si podemos regatar un buen precio porque este nivel de misión es 24 Está bastante bien, he visto el anuncio Y venga, digamos que me interesa Vale, vale Efectivamente, me has contado aquí tu vida Bueno, pues tienes que pagar el precio, chaval Eh, vamos a pedirle los 315 A ver si no se raya mucho Opa Oh, le faltan unos dientes a este tío Vamos a quedarnos con 300 justos, a ver que pasa Bien, bien, bien Muy bien, yo me ocupo Vale, lo tenemos seguramente dentro de la... Habla con los testigos Vale, aquí está A final de la taberna, a ver Vale, este de aquí A final de la taberna, a ver Pues ando buscando a monstruos Voy a encargarme de él Vale Vale, vale Venga, pues vamos A 600 pasos Tenemos el punto de viaje rápido Aquí en la izquierda lo vamos a seleccionar El que nos pille Más cercano porque si no nos toca andar Bastante Bueno, a ver Nos ha contado un poquito Esto nos pilla justo justo al lado del Está bastante bien No tenemos que andar casi nada Y no sé a qué tipo de bestia porque no nos Especificado muy bien a qué se Debe el ataque Pistas a ver qué ha podido serlo y tendremos que Investigar, no sé Una bestia de bosque o algo Venga, a ver, hay que seguir el rastro del suelo Aquí está la carreta Vale Bueno, el área de búsqueda indica Vamos a entrar dentro A ver qué puede ser No, aquí dentro no creo que haya nada No, tiene que ser por fuera Por la parte de atrás Parece que hay un Vale, por aquí sigue Mira, aquí aparece un Bueno, aparecen varios Varios Bueno Pues cuatro enemigos tenemos ahí Seguramente No han algo que ver con el Mira, están ahí Están ahí ¿Están viniendo? Necker No, pero no creo que sean estos Son de bajo nivel Oh Aparecerá por algún sitio Escondido Cuidado, cuidado Vale, uno menos Ya os digo que esto no creo que sea Bueno, aquí hay más Cuidado, cuidado A ver, lo que tengo que hacer es Es que hay un trofeo que es matar a 50 Bichos de estos De un disparo en la cabeza Y ya tengo Unos cuantos matados Estoy a punto de llegar a 50 En algún momento Espera Y quiero conseguir el trofeo Así que cuando le queda un golpecillo A humanoides Termino con ellos De un disparo a la cabeza Y así No sé, me faltarán unos 10 creo Vale Esperad un momento Que tengo que poner A cargar el cable Que dice que el mando Se está quedando sin batería Un segundo, eh Vale, a ver Bien, lo tengo cargando Podemos continuar A ver, seguiremos la rueda De los carros Que está por aquí Aquí aparecen más enemigos El carro fue por aquí Y... Y no sé Estos neggers no eran Ya os digo que son muy Muy débiles Para lo que es el contrato este Hemos llegado a donde está el carro Atascado Y ahí fue donde sufrieron el Y algo grande dice Bueno Se nos amplía otra vez La rueda de búsqueda Y aquí aparecen Señales Vale Bueno Pues parece que los descuartizaron De alguna manera horrible Tenemos que seguir Bueno Uno fue por aquí Mira, está aquí Jolín Madre mía Lleva la espalda Cruzadísima, eh Con el aleñazo ese Que dice Y por aquí está el otro A ver Aparecen huellas No tengo ni idea De qué se tratará Vale Aquí Aquí está el otro Lleva la espalda 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 Vale Es un espíritu del bosque Misión actualizada Señor del bosque Tenemos que Entrada al bestiario Añadida Kernun Tenemos que ver un momentito En el glosario Bestiario Y Relictos ¿Vale? Relictos es el tipo de Este Este es el que tenemos Que atacar ahora Está el Lleysen Y está el Kernun Que es diferente Es diferente Es más grande A ver Uno de los monstruos Que tenía su guarida En aquella espesa maraña Era un viejo Y robusto Lleysen Y Tenemos que utilizar Bomba de Dimetria Para que no pueda hacer magia Aceite para relictos Y Igni Que Al ser de raíces y leña Pues le tiene Le tiene afinidad A lo que es el fuego A la hora de hacerle daño Vamos a ver Lo de relictos Tiene que estar El aceite por aquí Joder Es que como no sé El orden en el que está Pues tengo que buscar Siempre uno por uno Híbridos 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 Y relictos ¿Vale? Un 10% más de daño No está mal Es un poquito más Del que tenemos Nos ponemos también La poción de rayo Y Y la señal de Igni Ya preparada Tenemos que Mira aquí aparece No entiendo Tenemos tres tipos de De objetivos Para buscar A ver El primero Lo tenemos Aquí ¿Qué es esto? Y aquí el tótem De Leishen Voy a destruirlo Así se cabrera Y tendrá que venir A su guardia Pues no No sé El tótem No lo veo Ah Ostras Madre mía Madre mía Hala Roto Y ahora seguramente Aparecerá el El campeón Cuidado ¿Dónde está? Mira Hula Madre mía Ir por ahí Por el bosque Que te aparezca Esto tiene que ser Vamos Madre mía Hola Hola chaval Vamos a liarnos A Cuidado Cuidado Vale vale Pues se ve que Utiliza Las raíces Para Para hacernos daño También utiliza la magia Para dominar A animales Mirad Mirad Que ha soltado allí Si nos llega a pillar eso Nos hubiera hecho un daño Increíble Vale 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 Los pájaros Vale hay que tener mucho cuidado Con eso Porque ¿Qué haces tío? Cuidado Cuidado No sé dónde está Cuidado allí Vale Nos ha quitado el escudo De un golpe Y todavía no hemos podido Vaya 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 ¿Qué? ¿Te gusta el fuego? Pues toma Un ratito Anda Pues no le ha hecho gran cosa Hostia pues Bien 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 Lo tenemos Lo tenemos Un poquito dominado Ponemos el escudo Y la magia de Inmi Preparada Para cuando aparezca Que no sé dónde está Bah Ya nos ha dado las raíces estas Espera Siempre con el escudo Bien preparado Porque No podemos permitirnos Que nos pillen Despistados Y sin protección Vale Se ha ido Se ha ido ¿A dónde está ahora? Cuidado Cuidado Uf Cómo ha ido Toma Toma Viruta De la buena Cuidado Cuidado Vale Es un poquito Lento El tío este Por eso Vale va Vaya 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 Toma Toma ahí Vale Se ha cubierto Es que se ve Se materializa Se materializa A través de la magia Y de los cuervos Y también puede dominar Las bestias del bosque Como pueden ser lobos Por ejemplo Si hubiesen A Ostras Lobos O Osos por el bosque Nos atraería Para que nos atacasen Sería un problemilla Toma Cuidado Ya lo tenemos Ya lo tenemos ¿Dónde está? Cuidado Ahí va Me gusta esto Madre mía Parece que Le hemos dado Candela de la buena Se ha quedado frío Aquí Ahora aparece un montón De raíces en su lugar Y tenemos que saquear El El botín Que nos ha dejado Unicornio negro La espada Una reliquia De las buenas Y el trofeo de la leche Vamos a cogerlo Y tenemos que ir A nuestro amigo ¿Qué es? Hay una bestia aquí Ah, un lobo Opa Un lobo de nivel 22 ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué aparece Este lobo sagrado aquí? ¿Habéis visto? Este lobo no es normal, eh Es la primera vez Que me veo un lobo De tanto nivel Tiene que tener Algún tipo de Eh, chavales Tiene que tener Algún tipo de piel especial Venga Cuidado Cuidado Opa Ahí sí que te han dado, eh Vale, ahora cogemos La piel de estos bichos Porque Tiene que ser algo especial ¿No? Hígado de lobo Bueno, voy a verlo Me tiene que dar un pelaje De los caros ¿Por qué? Piel de lobo Hosté, el lobo era Enorme, eh Era diferente De todos los que me he encontrado Hasta ahora Bueno, a lo que vamos Tenemos que ir a punto De viaje rápido Este que tenemos aquí Más cerquita Y ir a decirle Al enano Que hemos terminado Con el Con el problema Del Del espíritu Del bosque Ha estado bastante bien Eh, la pelea Esta me ha gustado un montón Venga, vámonos Hemos vengado A los enanos Se pondrán contentos El que estaban bebiendo En la taberna Venga Ahora tenemos que ir Aquí A la posada Bien Vale Nos hemos caído Sin querer Estaba mirando Para la perrita Que me estaba Me ha venido a saludar A la perrita Que tengo en casa Vale Podemos hablar Con el enano Que está en el final A ver si está aquí aún Y le podemos decir Que hemos terminado Ya con él Y ahora no nos dice Nada más En fin Bueno amigo A pagar No me no No me no Es posible Y ponte unos dientes Muy bien Misión actualizada Y la musiquita de Misión cumplida Contrato El señor del bosque Tenemos otro contrato Del brujo En el bolsillo Otro vídeo más Para el canal Para nuestra lista De reproducción De las buenas 300 monedas Que me han caído Y nada chavales Espero que os haya gustado Este vídeo Me dejáis un buen like Suscribiros Apretando la campanilla Para estar atentos A los siguientes vídeos Un abrazo Nos vemos próximamente ¡Suscríbete!